No merece perdón Quien te engañe una segunda vez No merece perdón Madre mía, Fate, ¿cómo estás? No somos perfectos Todos Como tengo ser Me parece que todo Incluso yo Bueno, acabo de pasarme Casi todas las misiones secundarias que había Al creer que empezábamos A entendernos Fui una estúpida para confiar Vale Antes de nada Muy buenas chavales y que caramelo Estamos en Far Cry 5 Creo que me queda muy, muy poquito Para poder encontrarme con Fate Y por eso me ha salido esta pequeña, bueno, cinemática Que aún sigue, ¿vale? Está hablando Fate y tal Y nada, creo que nos quedan Mil puntos de resistencia O dos mil puntos creo que quedan solo, ¿vale? Por eso me está hablando Está muy cabreada La confianza se ha roto Una y otra vez Así que no habrá más interferencias Ni distracciones Ni piedad Uf, qué sexy Pues vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? De momento, como veis No me aparece nada en el 8UD Eso es porque me va a decir algo más Esta es la voluntad del padre Vale Mira la antilope ese Mira, como veis aquí Me quedan apenas Tiene unos mil ochocientos Bueno, mil setecientos puntos apenas Así que esto lo conseguiré en un momentino Bien, ya hemos conseguido acabar con todo esto Dice Fate Te has subido el gozo ¿Cómo que me ha subido el gozo? ¿Cómo que me está pasando? Vale, como veis estamos en constante gozo Como estáis viendo Vale Aquí tenemos El final de Fate Vamos a ver el final de Fate La verdad es que para mí Hombre, solo he hecho a John Y a ella Así que de momento ella me encanta Sinceramente No lo puedo entender ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable He sido justa Egoísta Has portado la marcha de alguien que no quería irse Todo para poder ser ¿La heroína? ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses Los griegos creían Que ese orgullo era peligroso Pues invocaba a Némesis Diosa del castigo Si Kano está mal Tienes que ponerte una chance ¿Cómo lo ves? Escalera de color Si la violencia es tu único lenguaje para hablar Hablaré tu lenguaje Y cuando su sangre manche tus manos Y cuando su sangre manche tus manos Esto es en la cárcel Esto está pasando en la cárcel Esto está ocurriendo en la cárcel ¿Vale? O sea, ya sabéis que Marcel estaba Bueno, lo llevó No sé quién lo llevó Para curarlo, pero ¿Veis? Esto es la cárcel Están cargando la cárcel desde dentro Claro, desde el marzo La elección En camino Voy a la cárcel No, si ya me voy a la compañera Es que... ¿Cómo entrar en una cárcel? Estando ya dentro O sea, es que vaya tela ¿Cómo? Joder ¿Vale? What the fuck Están por dos lados, tío Míralo ¿Veis? Esos láseres que hay por arriba a la derecha Son enemigos, tío Míralo Voy a ir poquito a poco Bueno, para no llamar la atención de ellos A ver si podemos Espero que estés cerca, Lovata Los santitos están dentro de la cárcel Han bloqueado las entradas Hay un conducto en el tejado Sube y entra por ahí ¡Rápido! A ver si puedo Es que escucho muy bajito Bloqueado Vale, hay que entrar por un conducto Que en las sedes también No sé por dónde me ha dicho Voy a estar por aquí Esperemos que me dejen esos en paz Han bloqueado todo, ¿verdad? Madre mía, qué fuerza, loco Vale, un conducto Joder, es que me he perdido, tío Estaba ahí Estaba adentro a subir un nuevo volumen Y al final, pues leche Venga, potencia americana Fuck Están todos los ángeles aquí metidos Venga Muerto Vale, supongo que habrá que ir por aquí No vamos a preocuparse Por aquí no creo O sí Igual se puede meter por aquí arriba A ver Sí tiene otra pinta Sí, perfecto Vale, ahora sí que sí Vale, ya estamos en la misión Ya estamos casi aquí Estamos casi dentro Encuentra a Tracy Venga La he liado Bueno, amigo Si la he liado, dice Bueno, mira la cosa La he liado, dice Me meto Pero tengo un bautico Cabrón Como se pone a campearme No, no, un bautico No Me ha confundido todo Joder, venga, hombre De carga ya Ahora sí que sí Vale, perfecto Vale, mira a todos estos campeones No, no me dejan Ahora sí Liberados Vale No tengo más balas Uf, muy poquita 30 solo apenas Una pieza que rica Pues a buscar la llave En algún de ellos Encuentro la llave Encuentro la llave Tiene que ser alguno de ellos Aquí está La llave Perfecto Que voy, hombre Que voy Meca, compañera Libérate Es que lo he hecho He ido a coger eso antes Por si pasaba algo de esto Vaya, una cinemática Esto es lo que ha pasado Digamos en mi sueño Que en verdad no era un sueño Joder, macho Estaba, estaba muerto Acabas friado Uf Esto es lo que hace Tomar Destruir Encuéntrala Y mátala Que no se salga con la suya La mataré Compañera Tracy Me da pena matarla Pero bueno Es que es un poco loco La verdad Tampoco es un normal Vale, eso es por el otro lado ¿Tú ves? Vale No es Niveles de eso Vale, es una máquina Lo tengo metido en la cabeza Bloqueado Vale, esto ya es en los exteriores Cuando esto haya terminado Todos nos reuniremos en el gozo Cuanta claridad Fate es un ángel o es un demonio Uy, la gaso Porque tiene aprendizaje de tal De ángel Pero luego hace acciones De demonio Vaya Ya ves lo que podemos hacer Ven conmigo Y te mostraré un mundo Que jamás has imaginado Para eso he perdido Está guay la luminiscencia El tema de la Uy Ah, coño Digo, ¿se ha quedado parado? La gaso Hola, loco Ese actualmente ya ha ido ¿Vale? Está ya Como ella Vaya Es que ahora ya no me cae también La verdad Con Marsa Sí que me hubiera dado igual La verdad Qué guapo, tío Era un muro Que te impedía ver su verdad Tío, me tira cosas Mierda, tú Qué guapo Un ángel, tío Ahí vas No 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 va a aceptar nada Cacho guarra Oh, tía Qué guapo Qué guapo, tío Me está encantando, eh Uy, otra cabeza, loco Madre mía No sé Yo un Un crack Qué guapo, tío Qué luchas contra nosotros Ya has visto lo que está por venir El padre te lo ha mostrado El fin del mundo está al caer Un mundo enfermo y corrupto El padre te ha ofrecido la oportunidad de liberarte De abandonar tus preocupaciones Y ser libre Sí, pero a qué precio Ese es el caso Damos vueltas y vueltas Nadie sabe Cómo le llegamos Joder, macho Qué guapo, tío Es que hay como muchas falsas Vale, luego hay una sola verdadera ¿Qué guapo, tío, 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 tío Me está encantando, eh Está muy guapo, eh Quien ayer lo mata Ayer lo muere No, ese hay un montón de mierda Tío, todo el rato Yo no tengo la culpa No tengo la culpa de nada ¿Crees que esto es lo que yo quería? Me activo, tío Me activo, tío Me amenazó Tenía 17 años Solo era una cría Qué pena, tú El padre ve lo que haces Y lo recordará Vamos a morir ya, perrilla Pero no destruirá su creación Tanto que ya Vale, y si está volando y tal vez porque, digamos, está metida en nuestra cabeza ¿Vale? En realidad ya no está Sigue sin entender Haciendo nada No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Joseph cree que es nuestro salvador Pero tú decidirás qué va a ocurrir Fuiste el comiendo Ese das el fin Calo frío, tío Muy bueno, es realmente muy, muy bueno Iba a acabar así de todos modos En verdad, simplemente era una Una simple niña El otro la utilizó allá La drogó Hizo ganar lo que quiso y Era una muy buena niña Pero bueno Y si no le escuchas Tendrás razón Me está encantando O sea, la historia de Fate De momento es la que más me ha encantado O sea Me está encantando Entra el búnker de Fate Es que si os dais cuenta Ella es pura naturaleza Vale, ella es pura Gaia Totalmente Pura naturaleza, tío Yo no pedí nada de esto Estoy contra el Sheriff Ah, está hablando Joseph Esto fue al principio Loco Vale, son Me deja entrar por aquí Y por arriba Bien, con pistola, vale Mucha más precisa Oh, los ojos, loco No tengo mucho tiempo, novata El gozo Debes destruirlo Debes darte prisa Joder, se va a suicidar, loco No me deja entrar por aquí No me hagas hacer nada No me hagas hacer nada Se intenta resistir Pero, joder ¿Cómo coño acabo con el gozo, tío? Corre, corre, corre Corre, corre Vale, estamos girando la válvula La válvula para abrir la puerta Y a ver cómo detengo exactamente el gozo Más válvulitas Madre mía Venga, compañera Joder, un búnker de los buenos, además, eh Joder Me pongo el botico Me está pegando una buena, eh Aquí no me dan, ¿no? Sí, me dan, sí Me está pegando una... Joder, sé que... Sé que voy a ir por todos lados, compañero Voy a ir por todos lados Digo, voy a por aquí ¿Queréis me dan? Digo, sí, sí me dan, sí Y además me están adoptando todo de golpe Joder Para arriba Podemos ya esto No tengo muchas balas, pero bueno Venga, venga, venga Vale, tenemos que abrir todos los bunkers estos Hasta llegar, digamos, a la zona donde ya no hay gozo Y ahí tenemos que, pues, detenerlo Venga, déjame ver Vámonos, venga, venga, venga Venga, así aquí Es como que aquí ya os dais cuenta Digamos que ahí dentro hay gozo, ¿vale? Ahí digamos como aire puro, entre comillas Vale, voy a ir tranquilamente, la verdad Voy directamente para arriba Uh, vale, claro, es que claro Es que se le ha quitado el meollo Vale, tenemos que acabar con todos los enemigos Antes de que, bueno, en verdad no hay tiempo Simplemente tenemos que acabar con esta rueda y ya está Vale, se va a caer la granada, a ver si explota Toma, si explota, sí La llama no, pisa lo mejor Vale, tenemos uno debajo Así que vamos a darle un poco más de cañita a esto Tío, ya me ha quedado todo el panico ¡Vamos, compadero! Podría ser que hay muchísimos, tío Muerte, muere ese, ¿verdad? ¿Lo ha muerto? Ahora sí Me le quedaría uno, me parece Joder, macho Pues voy a tener que bajar porque va de atrás Ven aquí, papu Asómate, venga, asómate, asómate Vale, sí que sí, venga, venga Vamos a atar a todas las válvulas Hostia, es que encima empiecen a venir más enemigos Uf, loco Mire, voy a cerrar todas las válvulas, ¿vale? Y que ya que sea lo que dijera A ver si me dejan Que no estoy muy seguro De que me dejen Sin tener que matarlos Me van a pegar tiros por todos lados No me van a dejar ni, coño No tengo más No, no me van a dejar, tío A ver si no me quitan vida Igual, me van a reventar Me van a reventar, cúrate, por favor Cúrate, compañera Novata, cúrate Vale Venga, vamos Joder, es que no me dejan hacer nada, ¿eh? ¿Ven a matarlo? Venga, vamos a hacerlo Ahora sí que sí Venga, venga, venga Por favor Venga, venga No mate, no mate, no mate Venga ya, hombre Me cago la hostia Si la había conseguido A ver si me da la acción por válida Joder, es que es un puto coño Ese tener que matarlas a todos, ¿eh? Madre mía Yo estoy delimiendo mucho Esta pantalla de carga Me mola un montón Muy chula, tío Pero es que eso es para el tema de cinemáticas y todo eso Es impresionante Joder, en serio otra vez Venga ya, hombre Ay, Dios mío Pues nada Venga, compañero Tendría la bala Uy, tendría toda la munición y todo eso, ¿no? Venga, venga, venga Venga, compañero Vale, así que sí Puedo hacerlo más despacio Pero en verdad es tontería Si lo hago despacio en plan de silencio Tendría Porque en total las alarmas van a sonar igual Que me caigo Chodo, están dando Como me están dando desde allí Vale, voy a esperar a curarme Somate, cabronazo A ver, tenemos allí uno a fondo derecha Falta uno Y es Así que sí Vale, vamos a cerrar primero este de aquí Porque sí, la verdad Es la segunda cuando empieza, digamos, a sonar la alarma, parece No, es la primera Pero no, sí, bueno Voy a esperar a A que vengan por mí Vale, como ya están aquí Venga, por favor, venga, venga, venga Dale vida, compañero Es que no sé ni cómo se llama Bueno, se llama novata, en verdad Venga, me queda Creo que me queda un tío arriba y ya está Pero en principio ya creo que lo tengo hecho Antes la verdad es que lo he ido muy bien los lobos Y he querido jugar, me da sin tener porqué Pero bueno Vale, tenemos gente arriba Pero en principio no hace falta cargárselo Ahora sí, que sí Venga, venga, venga Solo me queda este Vamos compañero Cierra las válvulas centrales Sí, loco ¿Cómo estás poniendo tú? Ya tiene la producción Pues ya está, ¿no? Válvulas centrales sobrecargadas Cierres de seguridad inactivos Ahí está Bien hecho, novata Lo siento, colega Pero tengo que salir de aquí Por culpa del gozo No veo bien Todo depende de ti Haz que este sitio vuele por los aires Mete muchísimas balas Perfecto Vale, venga, venga Pud, este está poniendo Creo que es mucho más complicado Que la de John Venga, venga, venga Se está poniendo Retremendotemente Difícil Me ha tocado el gozo Me ha tocado el gozo A ver, a ver Venga, venga Venga, venga Venga, por favor A ver si puedo tirar eso aquí Y después he llevado todo el tirón Vale, ahora sí que sí Perfecto Seguramente tenga que ir por aquí Así que en cuanto se quite la llama esta Sigo aguantando tiros, loco Venga, venga Vale, a ver Joder, macho Venga, a ver si me jode A ver si puedo escaparme Me están jodiendo las lentillas Reuniré a los supervivientes Si te veo fuera Buena suerte Venga, ahí Ahí sí, cabrón ese Aguanta Toma ya Vale, ahora sí que sí Venga, por favor ¿Dónde tengo que ir? ¿Para qué? Oh Vale Joder, mira Toma Descargo Vámonos Oh, me quemo No, no Apaga, apaga, apaga ¿He salido? Sí, sí, apágate Joder Venga, hombre Venga, venga Interactúa, compañero Interactúa Escape del búnker Estamos pasándonos Canutis, eh La verdad es que estamos Pasándonos bastante mal Uy, qué pesado Con darle al Soy un cancillo Tanto al otro, bludo Vale, cámonos Hay que ir muy Desprisa Muy piccole por aquí Corre Vámonos Sube, compañera Vamos, novata Tenemos que escapar de aquí Venga, venga Sigue escapando, novata Sigue escapando Joder Me la han quitado Esta misión, eh Me está encantando Hola Quedao What the fuck Joder, macho Uy Pues pensaba que era agua A mí me iba a tirar Pues bueno, me acabo Parado, tú Madre Menos mal Que se ha parado Cinemática Ahí Uh Yeah, baby Pumba Pumba Pumba, cohete Vámonos Otra región El condado de Hope Creo que es en este caso No, el condado de Hope Es en verdad todo Uh, región liberada Qué bueno, tío Vale, a ver Joder, compañero Estás hecho un asco Sí, porque es como me siento Necesitas ayuda para entrar Ni hablar me apañaré Creía que no lo conseguirías Hoy ha salvado a mucha gente, novata No lo olvides Eh, necesito ayuda Me voy Durante un tiempo Antes de que llegaras Perdí La esperanza No veía la salida Pero nos has guiado Y ha muerto mucha gente buena Pero los que estamos aquí Seguimos vivos por ti Me haces sentir orgulloso Ahora busca al hijoputa de Joseph Sid Llévalo ante la justicia O... Ponlo a criar malvas Es una orden, agente A ver si ha acierto un sello Otra más Mi face Mi face No fue la primera En llevar ese nombre Pero sí la más devota Como muchos vino a mí confusa Rota Sola Deposité mi fe en ella Y se volvió angelical Perfecta Perfecta Y esos pecadores Nos la han arrebatado La fe es lo que nos mantiene unidos Sin ella estamos perdidos Así que no debemos perderla Así que no debemos perderla Madre mía Madre mía Joseph Vas a ser el siguiente compañero Pero no Seguramente sea el hermano Vale Me han dado 4.000 Y una Una escopeta desbloqueada Me han dado 4.000 pavetes Vale A ver si se desbloquea algo más Si me dicen algo más Si no Si no Quedo por aquí Pues sí Como veis No me he acordado Como se llama Luta Se llama Jacob Como de Crepúsculo Así que nada Con Jacob Que matar Y lo mataremos Dentro de muy poquito Seguramente Voy a ir despediendo Por aquí Este vídeo Sinceramente Espero que les haya gustado 8.000 de pastita tengo Aquí vamos a Boomer Que bueno Ya hace mucho que no lo veo Pero bueno Espero que les haya gustado Si ya se os ha ido Muy bien Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós